La Cábala es presentada por Mitsubishi y Entel, contigo en Santiago 2023. Tuvo un muy buen fin de semana, ¿no? Tuvo un muy lindo fin de semana. ¿Cómo fue el matrimonio que comentó en el capítulo pasado? Lo más he hecho, un amigo me eligió The Best Man. Es lo más lindo que me han elegido en mi vida. A ver, fuéntele a la gente de qué se trata eso. Me eligió para ser la maestra de ceremonia del matrimonio. Así que voy a ir eterno. Usted puede comentar en redes sociales lo que está pasando en la Cábala porque hoy día nuevamente con nosotros, Nacho. Nacho Killer, Nacho Molina. Se nos ha aplaudido. Gracias, estoy súper bien acá, súper acompañado con Dofio. A falta de uno tengo Dofio. O sea, Fiufio. Tengo un Fiufio. Eso. Así que acá tengo un Fiufio chiquitito, un Fiufio grande y siempre agradecido de estar con ustedes, Camilo. Oiga, nos pueden comentar en nuestro canal de YouTube, ¿no? En nuestro canal de YouTube estamos leyendo el chat, así que cualquier cosita nos dicen acá y yo estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente, pero seamos sinceros. ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Tiene Cábala usted? No, no tengo Cábala. Mi Cábala es que se caiga gente va a estar acá. Autobulling. El autobulling de Nacho Molina. Muy importante. ¿Por qué estamos con estos...? ¿Por qué qué? ¿Por qué estamos con estos implementos deportivos el día de hoy? Estamos con estos implementos deportivos porque tenemos al hombre más guapo de Canal 13 ¡Eso! Y más inteligente al mismo tiempo. ¡Fiu, Fiu! ¿Dónde está? ¡Fiu, Fiu! Viviendo también las transmisiones en vivo. Hoy con dos opciones también de medalla de oro, con el judo. Hay participación en el esgrima, así que vamos a estar viendo varias cosas también. En la mañana nos preguntaron en esta transmisión, Katherine Bravo, que estaba con nosotros. Sí. Camilo Bravo, Rodrigo Polaco, explíquenos un poco sobre el esgrima. Ahí va a estar. Digamos Katherine Bravo, una histórica del esgrima de Chile. Así, ahí va a estar. Oiga, ¿y la patineta? ¿Sabe por qué es? Imágenes de apoyo. ¿Por qué? A ver, ¿quién tenemos en el canal ya? A ver. ¡Miren! ¡No! La José Tapia vino a revolucionar Canal 13. Claro, nos decía, no es el mejor escenario. Estaba resbalosa la pista que improvisamos. Intentaba un porrazo. Me soplaban por interno que es un porrazo. Vamos a ver cómo está también Sexta en estos Juegos Panamericanos. Va a estar en breve con nosotros. Nos partamos revisando un poco lo que ha sido la jornada, porque el día de hoy, día lunes, día lunes nosotros decíamos ojalá partamos bien, partamos bien la semana. Sí. Y en el surf, Pichilemo, en Punta de Lobos partía la actividad Nacho con esa ilusión de poder avanzar por el oro, ¿no? Sí, claro. Llegó a la final Rafael Cortés del Longboard. Estuvo ahí en Pichilemo disputando esta gran final con el peruano Benoit Clemente. Aquí viendo imágenes de las semifinales contra el brasileño. La verdad es que tuvo una tremenda actuación. Él también oriundo de Pichilemo, así que se sentía local en ese lugar. Y lamentablemente no pudo frente a Clemente, el peruano, que vuelve a conseguir la medalla de oro en unos Juegos Panamericanos. Obviamente el Lima 2019 era local, así que también tenía ese récord en su carrera. Y ahora la posibilidad entonces del chileno de conseguir el oro, lamentablemente no pudo, pero siempre una plata es bienvenida. Oye, esa presentación junto al brasileño del Rafa Cortés, la puntuación que obtiene es prácticamente perfecta. Una vez que toma esta ola, va arriba, la desafía. 8.3. O sea, en el surf es de 0 a 10 la puntuación. De 8 a 10 es prácticamente perfecta. Son cinco jueces, se elimina la puntuación más alta y la más baja, se saca un promedio. Marcó 14.31. Tremendo lo que hizo el Rafa Cortés que después se enfrentaba ante un grande. O sea, yo me imagino que Daniela Nicolás alguna vez ha practicado surf. Sí, he practicado surf. ¿Y cómo está? ¿Bien? Es muy difícil. Yo soy una persona que ha practicado muchísimos deportes en su vida, en mi vida. Surf creo que es de los más difíciles que he practicado. ¿Miedo al mar o no? No, no, he hecho windsurf, 4.70, láser, he hecho mucho en el agua. Es que soy del norte, pues nací ahí, así que le hago el deporte al agua. Y la verdad es que el surf para mí es uno de los deportes más difíciles. Tenés que meterle pierna, equilibrio, brazo. Qué susto, que no es menor. Una bola gigante. Yo me saco el sombrero aquí por estos deportistas. Para mí es uno de los deportes más difíciles que existen. Oye, ganó plata. Sí, bien. Y donde también había mucha tensión, muchas expectaciones de lo que pasaba. En Santiago, tenis de mesa. Sí, la amiga de Ignacio. Que estuvimos ahí, ahí, de meterse en la final Panamericana en el dobles mixto. Que además significaba clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue 4 a 3 la victoria de Cuba. En este caso con Nico Burgos y Paulina Vega que estuvieron ahí. Estaban 3 a 2. Tuvieron ahí algunas oportunidades. Pero finalmente la victoria fue para los caribeños que van a estar entonces en París 2024 y pelearán por el oro. Pero en este caso esta disciplina, este deporte te permite que los que pierden en semifinales inmediatamente tienen medalla de bronce. Así que tienen medalla de bronce sin disputarla. Así que hay dos bronces en cada categoría para el tenis de mesa. Sí, parecía que... Bueno, tenía garantizada Chile al menos el bronce. Sí, pero mira cómo estuvo el partido para ver cómo terminó también el equipo de Cuba. Sí. Porque lo dieron vuelta. Chile tuvo ahí una posibilidad después. Mucha autocrítica también de Paulina que terminó llorando. De Nico que dijo que no había tenido su mejor partido. Tuvieron sus oportunidades y no la pudieron aprovechar. Sí, recordemos que el tenis de mesa se juega al mejor de siete set. Siete juegos. A los once cada uno de estos. Y en este caso esta definición fue a siete juegos. Acá en el último juego fue el último set. Nico no estuvo tan preciso pero fue una tremenda presentación de la dupla chilena. Quien se robó todas las miradas también fue Tania Chenga. Me dijeron que así se pronunciaba. Chenga. 57 años de edad. Quien hacía su presentación el día de hoy. Ahí está mira. Partió algo nerviosa. Se llama Tania porque decía que era muy difícil su nombre para la gente del norte. Entonces dijo ya me llamo Tania mejor para que nadie se complique. Seijinga. Exactamente. Ahí con esta victoria comenzó nerviosa tú decías porque perdió los dos primeros sets. Y después pudo sacarlo adelante, ganarlo 4-2. Y si pueden ver las imágenes vemos algunas diferencias con respecto a lo que pasaba con Paulina y con Nico. que en general el juego de Tania es completamente defensivo. Está siempre bloqueando, siempre metiendo mucho efecto. Y eso a los jóvenes del continente ha complicado muchísimo. No olvidemos que fue además finalista en el último sudamericano específico que se realizó en Brasil. Así que la verdad es que ahí se ganó su grupo para estar en el equipo chileno. Claro. Y bien lo decías tú, es una historia tremenda la de esta chica. Chica de 57 años. Sí, pero llegó hace 25 a Chile. Llegó al norte, a Arica puntualmente. Ya practicaba la disciplina del tenis de mesa. Ella llega y se inscribe en un club en el norte y dicen Oye, ¿sabes qué? Parece que tienes condiciones. Sí. Pero se inscribió hace poquito, hace cuatro años atrás. Pero parece que tienes condiciones. Y mira dónde está. Ya instalada entre las mejores en Santiago 20-23. Tú lo decías, a la defensiva, al menos en los dos primeros juegos que estaba abajo versus la dominicana Eva Brito. Se notaban esos nervios. Después el público la empezó a apoyar. 57 años de esta chilena que ya avanza en estos Juegos Panamericanos. Programación, Nacho. Aquí tenemos atletismo. Comienza hoy el deporte rey para que lo puedan disfrutar. Obviamente en muchísimas disciplinas. Está el hockey y césped femenino. Chile enfrenta a Cuba ya con la mitad de la pega hecha porque le ganó a Canadá. Y con una victoria frente a Cuba asegura el primer lugar del grupo y eso hace que evite a las leonas argentinas en semifinales. Estaría, si todo sale bien, midiéndose ante Estados Unidos. En el caso del balomano, Chile enfrenta a República Dominicana. Ya el debut del equipo chileno que defiende la media de plata en Lima 2019. Y el voleibol masculino también con Chile frente a República Dominicana. 20-30 horas el equipo de Daniel Lejáquin que terminó cuarto en Lima. Así que está esperando meterse en un podio Panamericano en estas jornadas. Ya terminó el voleibol femenino y ahora comienza el voleibol masculino. Oiga, tremenda jornada. Entonces, ¿el imperdible para ustedes, Daniela Nicolás, de lo que estamos viendo acá? Yo quiero ver un voleibol masculino. ¿Sí? ¿Pero por qué sonrí así de esa manera? ¡No! ¿Por algo en particular? Me gusta el voleibol, me gusta el voleibol. Y se pone roja ahora. Nada más que... Vamos a estar ahí indagando. Indagando. Me dicen por interno que tengo equipo para verlo también. ¡Ah! Tengo más chiquillas que quieren verlo, así que estamos listas. Mira. ¿Comentarios en redes sociales, Nacho? ¿Algo por ahí? Hay mucha gente expectante porque saben la sorpresa que tenemos acá. Están preguntando por Josefina Tapia. Así que... Oiga. ¿Será el momento? ¿Será Josefina? ¿Don Guille, está instalada Josefina o no? Dejito arriba. A ver, Josefina, a ver. ¿Qué pasa, Josefina? A ver. A ver, a ver, a ver. Qué bueno, mira. Qué bueno. Aplausos. Así aplaudamos a Josefina. Hola. ¿Cómo te va, Jose? ¿Dónde se quiere instalar? Usted elige acá. No, está ahí en el medio, ahí ustedes. Estoy aquí perfecto. De los conductores. Oiga, qué bueno tener una persona que una... A ver. Ah, mira. Qué bueno tener una persona que tenemos edades similares acá en el estudio, 21 años de Josefina Tapia. Pucha, qué tierno. Es papelón de caminobra ahora. Qué tierno. Qué es este invento. Qué tierno. No, ya, ya. No sean tontos. No me dejen así. No me dejen así, no. Pero, Jose, felicitaciones primero que todo por tu participación en estos Juegos Panamericanos. Alcanzó el sexto lugar, 21 años de la Josefina Tapia. Y la primera pregunta. ¿Cómo te sentiste compitiendo, representando al Team Chile? La verdad que fue una experiencia súper bonita. Diferente de competir aquí en casa. Había tenido algunas competencias, pero nunca a nivel como unos Panamericanos. Solo competencias chiquititas. Y el apoyo del público fue lo que más me impresionó, lo que más me dejó feliz, la verdad. Y, nada, feliz con el resultado. Me hubiera gustado quizás un poquito más, pero, nada, me quedé con esa sensación muy buena. Vamos a ir conociendo un poco de tu historia porque tienes 21 años. ¿Desde cuándo estás patinando? Partí a los 12 años. A los 12 años y desde los 15 más o menos profesionalmente. Oye, y Nacho... La Jose estuvo en Tokio 2020. O sea, estamos hablando de palabras mayores también. Nacho, si tú le hubieses dicho a tu papá, ¿sabes qué, papá? Hoy día lo decidí y quiero ser skater. ¿Qué te hubiesen dicho? Difícil. Difícil. Pero, ¿no? Ahora, con condiciones obviamente la cosa cambia, ¿no? Te ven dedos para el piano y uno dice, bueno, vamos a darle un poquito. Me imagino que fue así también, Jose, ¿no? Lo que pasa es que mis papás siempre fueron surfistas. De hecho, fueron los primeros surfistas de Chile. Isaac Tapia se llamaba mi papá y Alejandra Vara. Isaac tiene una película que se llama, un documental que se llama Viejos Perros, donde salen los cuatro primeros pioneros del surf. Y ahí está él. Entonces, bueno, siempre he estado muy ligado a los deportes. Antes de eso hice, no sé, karate, tenis, fútbol, escalada. Hicen mucho deporte. Entonces, mis papás yo creo que siempre vieron algo en mí y que yo tenía ganas de eso. Yo también al principio nunca pensé que me lo iba a tomar como profesional, pero paso en el camino. Funcionó. Oye, y dentro de los deportes, bueno, está el skate lógicamente, pero ¿cuál otro te llamaba la atención así? Porque de repente nos pasa mucho con los deportes. Vimos el tincho. Martín Vidaures ayer, especialista en mountain bike, y ayer estuvo rozando la medalla, estuvo rozando el podio. La ruta. En tu caso, si no hubiese sido skate, ¿por qué otro deporte te hubiese ido? Yo creo que hubiera sido o fútbol o tenis, algo así. ¿En qué posición jugaba en el fútbol? Jugaba a mediocampo y delantero. ¿Delantero? ¿Goleadora o no? Goleadora, sí. Es lo que más me gusta. Oye, José, hay muchas historias con respecto a lo que ha pasado en estos Juegos Panamericanos en relación a la vía Panamericana. Me mostrabas, a ver si es posible, voy a ir a buscar, porque está tu credencial. Sí. Que tiene... ¿Qué tiene? A ver. Tiene peso. Tiene peso, mira. José, tú misma, preséntala. Pucha, sí, esto era lo que más me gusta a mí, es verdad. Bueno, esta es mi credencial, llena de pines, que era lo que... Bueno, la idea era que a nosotros nos pasaban de Chile y uno tenía que ir cambiándolo por otros países. Y esto fue lo que yo logré. Oye, mucho éxito. Tengo más o menos como 30 pines, así que creo que lo hice bien. ¿Sabes qué, Dani? ¿Favorito? Deberíamos inventar... Mañana, ¿por qué no es un programa de pines? Así como... Vamos a tratar de contactar a la gente que está en el Estadio Nacional, que venga acá a mostrar la mayor cantidad de pines posible de FIU, porque es la sensación en este momento. ¿Tenía uno de favoritos, José? Sí, para mí, este es mi favorito. ¿Este es tu favorito? El de Barbados, sí. ¿Se podría mostrar? El de Barbados. ¿Vos acercamos a una cámara? Creo que son los más lindos. ¿Me puedo acercar a una cámara para mostrar el favorito de las cosas? Ahí, mira, le está haciendo zoom. Ahí. Ahí. Se alcanza a dar... ¿Se ve? No sé, yo... Bueno, hicimos el intento. Yo me paraba en el comedor y buscaba gente así de otros países para cambiarle los pines. ¿Viste amigos? Sí, me hice amigos de un chileno que jugaba béisbol. Nos conocimos jugando fútbol mesa, que es como un ping-pong, pero como que se juega fútbol, pero en una mesa ping-pong me da como... Como mea de lado. En corbada, sí. En corbada, sí. En corbada, sí. Y bueno, jugué harto con un mexicano también ahí como que jugando. Conocí a esta gente. Me gustarte. La pregunta te la tengo que hacer. ¿Descargaste Tinder? No, no. No me lo descargué, la verdad. ¿Conociste a alguien que haya descargado Tinder? Porque es la aplicación más usada en la vida bienamericana. Bueno, yo igual llegué como bien al principio de los juegos, entonces como que todavía no estaba como todo listo. La verdad que no, no conocía a nadie que me haya dicho oye, me descargué Tinder. No, no me pasó. Ayer veíamos una nota de la Cata Palma y dentro del Tinder. Lo descargaron ahí mismo, empezaron a ver a ver si a Esteban. ¿Quién reconoció estar soltero? Esteban Grimal. Dijeron, se habló muchísimo de Esteban Grimal ahí en Tinder. Yo leí que lo más buscado, como al principio de los Panamericanos, fue Esteban Grimal y Fiu. Yo también lo vi. Sí, lo vi. Lo más buscado en Google al principio. ¿Qué dice la gente en redes sociales? Mira, tengo algunas preguntas acá para Josefina. Mario pregunta, o Mario, ¿ya cuántos campeonatos tienes en tu cuerpo? Y además, ¿cuántas medallas? Campeonatos, pucha, yo creo que son muchos. Yo creo que más o menos unos 30. No todos con medallas, pero como logros más importantes, bueno, el año pasado gané un sudamericano, medalla de oro. En Lima, 2019, tuve también un Panamericano específico donde tuve la medalla de oro también. Y eso yo creo que como medallas, porque los otros son como ya premios. De medalla eso. ¿Y en total más o menos? ¿En total de medallas? Sí. ¿Contemos las del colegio también? Todas. Todas. Ah, sí, porque de fútbol tengo mucha. Ah, verdad. Difícil, yo creo que como unas 40, algo así. José, yo quiero saber por qué, bueno, se dio también en estos juegos que, y en general en el skate, se da que son participantes y competidores de atletas muy jóvenes. Sí. Veíamos a la competidora de Brasil, que creo que tenía 14, 13 años, que ganó la medalla de oro. Y en esta, obviamente, para explicarle a la gente que se vivía ahí en street, en park. ¿Cómo ves también, cómo emerge este deporte a nivel sudamericano y continental con respecto a eso? Eh, bueno, la verdad que como país, como Sudamérica, todavía nos falta un poco. Brasil es como uno de los potencias del skate. De hecho, yo voy mucho a entrenar allá porque tienen muy buenos skate parks. y, y nada, como país todavía nos falta mucho, ahora va a quedar este skate park, donde fue la competencia que yo creo que algo súper importante. Qué bueno, ¿no? De hecho, lo más importante, sí, que va a ganar. Y va a servir mucho para, para nosotros, para poder entrenar y también para las nuevas generaciones que ya empiecen a entrenar en lugares profesionales, al final. Y que lo haga gente tan, tan joven es común, ¿no? Sí, la verdad que es bien común. Cada vez están saliendo de repente niñas, no sé, japonesas de la nada, que son secas y llegan a los mundiales y les va súper, como que cada vez están saliendo más niños. José, ¿qué se viene ahora para ti? Porque terminan los Panamericanos, una competencia sumamente importante para los atletas. ¿Qué tienes dibujado en el horizonte más cercano? Eh, bueno, lo más cercano es que me voy a Estados Unidos un mes. Eh, dos semanas más me voy a Estados Unidos y me voy a entrenar ahí. Después de eso me voy a entrenar como dos semanas yo creo que a Dubai. Y en Dubai tengo una competencia que suma puntaje para los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿cómo andas? El 7 de enero. ¿Cómo andas de tiempo ahora? Con tiempo, sí. No, para que nos acompañen en el programa porque vamos a seguir. El día de hoy comenzó la esgrima y por eso, Bumper, viene la presentación y todo el momento de el Nacho Miranda explicando cada uno de los pasos de la esgrima. Bueno, ya comenzó la esgrima con participación chilena. De hecho estaba Pablo Núñez ya en semifinales asegurando medalla de bronce en la espada. Básicamente es, como lo ven, un asalto, un combate entre dos competidores en esta plataforma que mide 14 metros por uno y medio, dos metros. Y en esta hay diferentes armas, son tres. Ya en este caso yo tengo un florete en la mano que, dependiendo del arma, florete, sable y espada. Dependiendo del arma es donde yo puntúo. En la espada, por ejemplo, uno puntúa en todo el cuerpo. Ya, o sea, donde toque, con este sistema eléctrico, digamos, va a puntuar. En el caso del sable es de la cintura hacia arriba, ya sea máscara, brazos, etc. Y en el caso del florete es solamente el torso, es donde puntúa. Entonces, a partir de eso se va construyendo también la competencia. ¿Qué ocurre también? Si uno se da cuenta, por ejemplo, que tengo un florete en la mano, como puntúa solamente el pecho, la cobertura acá no es tan grande. En cambio, por ejemplo, en la espada, es mucha protección porque si te tocan acá en el brazo, puntúas. Ya, entonces en este caso el florete es más pequeño en esta situación. En el enfrentamiento uno contra uno, que ya es cuartos de final después de la zona de grupos, es el que llega a 15. El que llega a 15 puntos es el que avanza la siguiente ropa. ¿José, te llamó alguna vez la tensión y la clima? La verdad que nunca lo practiqué y tampoco es que siento que es un deporte no muy común, entonces no lo he mirado, no sé cómo funciona ahora. Mira, de hecho estábamos viendo imágenes de Aranza Inostrosa, que es campeona sudamericana en Asunción con el florete, Katina Prostakis también es florete, así que el Chile tenía un equipo muy bueno en esa arma, en las damas, que fueron también campeonas en Asunción 2022. Lamentablemente hoy no tuvieron una buena tarde, digamos, y quedaron en el camino en los cuartos de final sin acceso y posibilidad de medalla, pero de todas maneras ya cuando comience la competencia por equipos va a ser distinto. Oye, que capellido Inostrosa. Sí, es sobrina de París Inostrosa. Dani, ¿a ti te llamó la atención la esgrima alguna vez? Nunca he practicado esgrima. Nos sorprendiste porque cada vez que le preguntaba a Dani de algún deporte siempre estaba ahí, pero esgrima... Esgrima nunca. No, Copiapó no llegaba. No, de verdad nunca. ¿Alguna duda, alguna pregunta que dio en redes sociales con respecto a la esgrima? Sí, a la esgrima están preguntando si es que... porque toda la gente pensaba que no tenía nada en la... Sí. En la puntita. Y así que decían, pensaban que era algo peligroso. Pero al final tiene como un sensor ahí, una gomita, ¿no? Sí, o sea, igual hay protecciones justamente por eso. Antes no se usaba mucho tampoco la máscara, cuando no se usaba bien habían accidentes graves, obviamente. Después obviamente se fue... ¿Cuánto matías hace un par de capítulos atrás? Sí. Que obviamente con la sangre se notaba. Claro, que el traje era blanco justamente para ver si te habían tocado o no porque había sangre. Claro. Obviamente época... Ahora no, hay series. Época muy, muy antigua. En este caso ya estamos hablando de deporte olímpico. Hay series o películas. Pero tienen principalmente esto para hacer de sensor, porque tú estás conectado a un cable, tu pechera y toda tu undomentaria, y es por eso que cuando hace contacto y hace una presión, es cuando puntúas. Hay series o películas que montan el drama en relación a esto. Se picó uno y ahí se arma el drama en la película. Vamos a continuar con la pauta porque el día de ayer, amigos... Tenisí, ¿no? ¿O no, tampoco tenis? Sí, tenis. Bien. El día de ayer vivimos una jornada llena de emociones. Marcelo Tomás Barrios, con el longa shot, llegaba a buscar el oro que ha sido tan esquivo los últimos días. Sí, ha sido difícil. Sí. Ha sido difícil estas jornadas con Chile ahí, estando a puertas de no solamente el oro, sino que otras medallas, como por ejemplo en el balonmano. O en el yudo. En el Martín Vidaurre. Martín Vidaurre. La verdad es que un poquito de mala suerte, falta de experiencia, nos pesa también. Obviamente hay países que tienen mucha tradición a nivel continental en distintas disciplinas y en este caso, con el apoyo del público, parecía que lo sacaba adelante. Había comenzado mal con un 6-3 abajo y le habían quebrado también en el segundo set. Después lo lleva todo al tiebreak y en el desempate se define por apenas un punto. Así que campeón Facundo Díaz Acosta, el argentino que se queda con la medalla de oro. Plata para Marcelo Tomás Barrios, que había sido en Lima 2019 también segundo. Y de esta manera, al llegar a la final, clasifica también a París 2024. Así que serán sus segundos Juegos Olímpicos para Tomás Barrios. Tiene letra chica esa clasificación. Tiene que estar rankeado dentro de los 150 del ranking ATP en este momento, 105. Así que hasta el día de hoy cumple con ese requisito. Son 5 los chilenos que ya han garantizado su pase a París 2024. El ambiente que había era de Copa Davis, Dani. Una locura. Los CHI por allá, por acá la silbatina argentina. Es que... ¿Por qué no me acreditaste también? Lo mismo preguntan en mi caso. Sí, todo el mundo quería ver que se acabaron rápido la entrada. En el tenis también, las finales fueron lo primero que se acabó. La gimnasia. Más que nada, la gente dijo, voy a ir directo a las finales y después a lo que sea. Pero la verdad que mucha gente llegó también al curso central. Oye, en la región de Valparaíso sí que hubo fiesta. ¡Qué golazo papay! 5 a 0. Primero, la selección chilena de Eduardo Berizzo que realizó múltiples cambios considerando que estaba clasificada la siguiente ronda. Llega clasificada después de ese partido entre México y Uruguay que tuvo de todo. Van a haber sanciones quizás para futbolistas mexicanos. Pero habría la cuenta. Hubo pelea ahí. De todo. Conato queda poco decir. Conato, sí. Entre los Uruguay y los mexicanos. Conato y Trifulca no. No, esto fue directamente. Se fueron a dar. César Fuentes marcada del primero. Bien diciendo Dominicana. Pero había que marcar 5. No, sí. Pero tampoco te dice mucho. O sea, mucha gente se queda también con la idea. Bueno, está sub-23. Dice, ¿qué le falta a la selección adulta? Goles. Y aquí no faltaron. El Monito Aravena. Que ingresó en el segundo tiempo. Buena jugada centro. Lucas Azaia arriba. Celebraba a Don Guille. Golazo de Chile. De la UC para la U. El tercero, entonces. El Monito Aravena. Arriba. Golazo, ¿no, José? Muy bueno. ¿Hincha de algún equipo de fútbol o no lo quieres decir? No, la verdad que ni en un específico. De Chile, de Chile. ¿Y el extranjero? No, no, tampoco. De Chile nada más. Ahí el gol de la delantera cruzada. El Monito Aravena. Define Clemente Montes. Fácil. Como en el PlayStation. Llegó hasta el final. Línea de fondo. Pase con triángulo. Y aquí el arquero. Y acá el Monito recupera. Desataba la algarabía. Al inicio del partido, caída de agua. Al término, gotas de espumante. Posiblemente Chile clasificaba líder. Nueve puntos. Entonces, se va a enfrentar a los Estados Unidos. En semifinales. Donde hubo emoción también en las calles de Santiago. Dani, este momento mira. Andrés Bello. Y ahí está Martín Vidaurre. Sí, fue muy lindo. De hecho, no sé de ustedes, pero en mi Instagram estaba plagado de gente mirando este momento. ¿No le pasó a ustedes? A mí me pasó que estaba lleno después de que terminó la carreta. Solo Martín Vidaurre. Sí. ¿Cómo le había ido? Que quedó cuarto. Decía, no, estuvimos ahí del oro. Sí, qué pena. Aquí está el embalaje final, la definición, con el equipo ecuatoriano fuerte. Una pequeña encerrona, dijo que la habían hecho. Sí, eso había escuchado que algo le pasó. Es que acá se ve cuando Carapaz, que se queda atrás, que es el ecuatoriano. Y pasó algo muy raro, porque le habían sacado una vuelta más a un argentino. Y cuando ya estaban llegando, se metió, se metió en esta escapada con los líderes. Y ahí también se interpuso un poco en el camino de los rivales del argentino. Así que no hubo mucho fair play, digamos. Pero pasa harto en el ciclismo. Pasa mucho. Se te va a decir que en el ciclismo el trabajo en equipo funciona. Y bueno, hay que tener más experiencia. Yo creo que eso también fue lo que dijo Martín, de que le podía haber faltado un poco. Porque recordemos que él es mega estrella en el mountain bike, no en la ruta. De hecho, hizo medalla de plata en Santiago 20-23. Y estuvo muy, pero muy cerca. Salió bien calentito. Ahí declarando fuerte. Con chilenismo, habló de chispesas. Saludó un par de madres también. Pero lamentando el hecho de no haber podido terminar. Es que él lo vive así. Él es así siempre. Con el micrófono sin el micrófono. Él lo vive intensamente. Pero en su rostro, en su cara, era muy distinta cuando logró la plata en el mountain bike. El mountain bike, él estaba como acongajado por el hecho de no haber podido llegar al oro. Y en este caso, cuando llegas como, mira lo que hice, y después se da cuenta que fue milimétrico. Sí. Ahí es cuando ya empieza como, oye pucha, estaba con los mejores del mundo en este caso compitiendo. De hecho, ayer me tocó hacer la nota de Tele 13 Central. Y yo digo, nace un nuevo ídolo deportivo. O sea, ahora ya la gente lo reconoce, sabe sus capacidades, sabe a lo que se dedica. Y va pasando también con muchos otros deportistas que han estado también en los Juegos de Santiago. Ahí te tengo la pregunta de cajón a ti, Nacho. Y también quiero, de paso, preguntarle a la José. Porque, ¿qué pasa cuando tú eres muy habilidoso? Es bien, es ciclismo, es deporte sobre ruedas. Pero el mountain bike es totalmente distinto a esto. Sí. Y cuando tú te ves que tienes capacidad tanto en montaña como en pista. ¿Qué decides? Porque a lo largo le falta de experiencia, pero su especialidad es otra. Claro. Happy problem, ¿no? Sí. Ahora él está dedicado al mountain bike. Lo que sí decía, y escuchaba también una entrevista donde hablaba de que no se le hacía tan complejo porque desde los nueve años que estaba andando en bicicleta. O sea, un poco lo mismo. Y también al hacerlo en montaña, por ejemplo, si estaba aquí en el cerro, en la ruta, más allá de que el trayecto era mucho más largo, sí podía aguantar un poquito más esas subidas con respecto a otros competidores. Así que condiciones tiene, eso está claro. Y José, ¿qué hubiese pasado a ti, por ejemplo, si te va bien en el surf? Yo creo que también podría haber sido una opción. Siempre tuve varias opciones. Como te dije, practiqué harto deporte. Y yo creo que el skate lo que más me llamó la atención es que siempre había como algo nuevo que aprender. Y ahí me quise quedar. ¿Te gustaban los desafíos? Sí. Oiga, hay un jueguito que la está rompiendo. ¿Qué? ¿Cuál? A ver, si el film lo tenemos acá. Mirá, usted en redes sociales puede encontrar este jueguito que la está rompiendo. De hecho, soy muy malo, la verdad. Yo estoy con el celular intentando. Ahí está. Ahí está, mirá. A la hora que usted ingresa tiene que... Ese claramente no soy yo. No, yo tampoco lo intenté. Pero es una aplicación. Yo lo intenté y en verdad un fracaso. Te lo comparto con WhatsApp. Sí. El problema es que va a estar pegada ahí intentando superar. Bueno, ese es mi impuntaje máximo. Yo voy a entrar. Pero la está rompiendo este jueguito con la fiumanía a la larga que se está viviendo. Vamos a ir cerrando este programa con el medallero. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo, Camilo. Lo veíamos también a través de TTS en vivo. Acaba de perder la final. Tomás Briceño en la categoría hasta 100 kilos. En el judo, medalla de plata. Perdió ante el canadiense JD Elanas. Así que suma medalla de plata y había sido oro en Lima 2019. Así que bien por Chile que sigue sumando. Y antes de despedirnos, vamos a ver el medallero. Primer lugar se mantiene Estados Unidos de América. Ay, qué suena. Segundo lugar, Brasil. Tercer lugar, México. Cuarto, Canadá. Quinto, Colombia. Y aquí es cuando Chile bajó un poquito porque ahora tenemos sexto, Cuba. Séptimo, Perú. Octavo, Chile. Noveno, República Dominicana. Y en décimo lugar, Ecuador. Pero mira, ahí está la diferencia del Lomborg, ¿no? Explíquenos. El Lomborg que hizo la medalla de oro para Perú y la medalla de plata para Chile. Apenas esa es la diferencia entre Chile y Perú. Podríamos repuntar. Es que ya hemos estado ahí estancados los cinco. Eso es lo que, bueno, podría salir uno más. Oiga, antes de ir cerrando, José, ¿tú tienes una cábala antes de competir? Eh, la verdad que como que entre que me acomodo el casco, respiro y voy. Como concentrado, pero nada como en específico. ¿Algo de música o no? Escucho música antes de llegar al skatepark. Como cuando, no sé, voy en el auto o en el bus que nos tomamos de la villa. Ahí trato de escuchar música motivante, así como me gusta, como el trap. Ya. O sea, no hablas con nadie. Estás sentado al lado de alguien y no lo pescaste nunca. No, yo voy con mi música. Chao, con lo mío. Sí. Oye, y la última pregunta. Estamos algo oxidados así para competir en términos de vestuario. No sé si es el mejor. No, no se puede. No se puede. Te lo presto. Si tienes zapatillas, puedes. No, 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 yo soy un espanto. Me dicen los desafíos en el patio, en el canal voy a hacer el ridículo, después con 15 tobillos, no. Licencia médica. Oiga, vamos a ir cerrando entonces con este, mira, con los pins. Vamos a hacer un capítulo especial de pins entonces a estas cosas. Te queremos agradecer por habernos acompañado en esta cábala el día de hoy. Nacho, suerte. Descanse también un poco. Es difícil. Aunque sea un poquito. Difícil. Pero vamos. Yo ya descanse. Mañana entonces tenemos, tenemos full pin. ¿Tú tienes algún pin? Por ejemplo, cuando fuiste al Miss Mundo. Universo. Mi universo, perdóname. No me... Perdóname, perdóname. No le bajen la categoría. Harto que trabaje para... Mi universo, perdóname. No, ahí no nos dan pines. Pero lo que tenía era que nosotras llevábamos regalitos. Y intercambiamos regalitos como con las que nos caían mejor. Eso podríamos traer también para ir mostrando un poco. Regalitos. Sí. O sea, si se puede traer. Ah, los de mis compañeras me los comí. Ah. La mayoría eran comestibles. Vale. Y sí. Una de... Oye, perdón. Dato. Ya está compitiendo Pablo Núñez. Semifinales del Esgrima en La Espada. Así que para que lo vean también antes de ese envío. Nacho. ¿Algún comentario para ir cerrando? Sí. Le preguntaron a Josefina si se hizo algún amigo en la vía Panamericana. Y cuál... Porque se hizo un deporte relativamente nuevo en los Panamericanos. Sí. Y le preguntaron cuál es el que da más puntos. Qué truco es el que da más puntos. Eh... Con respecto a los trucos, eh... El skate es un deporte muy subjetivo. Tú puedes hacer un truco y yo puedo hacer el mismo truco. Pero el tuyo fue un poco más alto, un poco más largo. Entonces va a tener otro puntaje. Los trucos no tienen puntaje específico. Eh... Como te digo, depende de ese tipo de cositas. Y con respecto a amigo, eh... Como comenté el de béisbol, también jugué harto con un mexicano. Un mexicano que andaba en skate también. Eh... Con él fue el que más compartimos. O sea, el chileno y el mexicano. Sí, chileno y mexicano, sí. O sea, que depende de quién le sale mejor. Sí, porque yo puedo hacer un aéreo, por ejemplo, que es un truco que... Bueno, saltas, sale en el aire, pero yo lo voy a hacer hasta acá. Y tú lo vas a hacer hasta acá. Entonces, obviamente, el que fue más alto tiene más puntaje. Oh... Pero es un puntaje muy subjetivo. Que ahí depende de los jueces. Hay cinco jueces que lo deciden. Amigos, amigas, Nacho. Esto fue la cabra. ¿Vamos todos? Seguimos. Seguimos. Nacho, nos vemos entonces. Mañana seguimos con este tremendo espacio. Y recuerde usted, estamos de lunes a viernes días hábiles. Le damos descanso al equipo también en los feriados. En el Canal 3 y todas sus plataformas digitales. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau. La Cábala fue presentada por... Mitsubishi y... Ente. Contigo en Santiago 2023. La Cábala fue presentada por... 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 La Cábala fue presentada por...